El estatus que presentamos en tres puntos de conflicto que se tienen en la zona metropolitana y que hago el paréntesis que es un tema de movilidad integral para la zona metropolitana, les comento que el distribuidor central de abastos o PSB lleva un avance del 11%, estamos trabajando en la cimentación, llevamos el hincado de 72 pilotes de 108, se trabaja con la cimentación, ya se están fabricando las traves HASTO tipo 6, es una obra que para el mes de agosto estaremos entregando y que desde luego que causa algunas molestias en el trayecto o en la circulación, que también ya el fin de semana con la intervención de la Secretaría de Gobernación se atendió ahí a las personas. También se trabaja en ese distribuidor en dos turnos, hemos estado atendiendo y pidiendo que se agilicen trabajos para evitar que en época de lluvias puedan tener un atraso. El otro distribuidor que también estamos atendiendo es el distribuidor VIA Tlizcayo Periférico Ecológico, llevamos un avance del 2%, se hicieron trabajos de topografía, replantamientos de puntos para poder iniciar, ya se hicieron por la noche también, madrugada, el pintado o punteado en la VIA Tlizcayo, y hoy se suscitó, y tal vez por eso es el comentario, el cierre parcial de la lateral de la VIA Tlizcayo, sentido Puebla-Atlisco, y el cierre parcial del retorno que viene de Amalucan hacia la autopista, en el sentido atlisco. Son cierres parciales porque ya se empezaron con la demolición de unos aproches del puente que se va a demoler, vamos a incrementar el tema informativo para que se puedan tomar vías alternas, hoy fue el primer día y quizás por eso el colapso que tuvo VIA. El distribuidor Ejército de Oriente, que es el tercer punto que va a estar en Amalucan, es un distribuidor que fue el fallo el día de ayer, se está en protocolo de contratación, y está programado su inicio el lunes 26 de febrero. Es cuanto, señor. Muchas gracias.